Música Está muy grave Muy grave ¿Qué te dijeron, pana? ¿Qué te dijeron? No, no, que no Está muy grave No sé Creo que Bueno, pero Lo que tienes que hacer Es recordar todos los tiempos Finos que pasaste con ella Lo que te queda ¿Te acuerdas? Sí Música Música Toss the dice, it had to be The only one for me is you And you for me So happy to be there Bienvenidos muchachos de Caracas, Venezuela Esto es La Mala Conexión Este es el 4 Sean todos bienvenidos Aunque yo debo ser sincero Yo estoy todavía muy preocupado Estoy muy preocupado Aunque anunciaste con ánimo Porque es tu trabajo Claro, es parte del trabajo Pero ya la gente lo vio Como pueden ver Hay un gran vacío en la mesa de hoy La Macbook blanca con calcomanías Tradicional este programa Que te ha acompañado durante tantos toques Con el que salió de Maracay Y dijo, lo lograré Así es, con esa laptop Pues ya no está Está en rehabilitación De tantas rumbas De tanta juerga Y esperemos que estén muy pronto De regreso Pero yo no sé Que me puede levantar el ánimo Para arrancar el programa Nosotros sí ¿En serio? Nosotros estuvimos pensando Y tomamos la decisión De vender el carro de Edwin ¿En serio? Tú no lo sabías O sea, él tomó la decisión Y tú no lo sabías Bueno, vamos a querer Fotos de YouTube No te olvides de mí Igual la Macbook con calcomanías Esperamos que estén de regreso Así que bueno No importa Bueno, estamos listos Para arrancar este programa Una verdadera sensación En la web Somos Esto es como portadas Pero con gente mucho más bonita Y para aquellas personas Que nos ven fuera De Venezuela Donde transmitimos De esta ciudad gótica No, estamos en Perú Exacto Esto se graba en Perú Les presento Les presento Mis compañeros de juerga El señor Bobby Comedia Bobby Comedia Como siempre Arroba Bobby Comedia Y el señor Edville Arroba Edville Y el señor Alex Goncalves Gracias, gracias Bravo, bravo Cada vez hay menos público En este programa El 3 nos quedó buenísimo Lo que significa Que el de hoy Va a ser mucho peor Sí Va a estar mucho Bueno, una de las ideas Que teníamos Es invitar a alguien A que nos acompañe Ya que el público Se decepcionó Y ya no está viniendo Exacto Creemos que para el quinto Podemos tener acá Parte del público Que nos ve a través del stream A través de la mala conexión Los días martes que grabamos Hoy estamos en la semana Del 6 de abril del 2010 Por si acaso ven esto No sé Dentro de 5 años Pero en Twitter hubo Como toda una revolución Porque de verdad Hicimos falta Esta semana En internet La gente Seis mensajes Y dos repetidos Un mensaje privado Por Facebook Muy bonito Pero no voy a decir Quien lo hizo Para proteger a los culpables Pero fue un hombre Les voy a decir Adolfo Tenerife Tenerife Yo creo que ese sea El suceso En la web Estos últimos días Nuestro Adolfo Cuba Nuestro Adolfo Cuba Como siempre Colocándonos En el mayor ridículo Posible De la vida Y con su canción Tenerife Tenerife Pero esa canción Existe de verdad Yo no la creo Creo que sí Escuché que parece ser Es algo como tradicional Tenerife Y bueno Vino Un saludo a sus primos Y se puso a cantar Tenerife No entiendo Pero señor Cuba Usted está enamorado De Ricky Martin Tenerife O sea Es algo así como Churin Churin Funfly O sea Que no sabes Qué contestar Churin Churin Funfly Bazinga Exacto Bueno Estamos listos Para las recomendaciones web Como siempre Arrancamos con Par de páginas interesantes O por lo menos Pensamos nosotros Que son interesantes Y comienzo con una Que ya de hace rato Vengo recomendándolo A través de mi Twitter Que es The61.com The61.com Y es una maravilla Por la manera Como está diseñada Y es una página Que está dedicada Como a los artistas Indie Pero como pueden ver Y tú Edvil Que tú Andas pendiente De toda esta movida Y yo también Indie Indie Claro La página está diseñada Como con una gran foto Del grupo Y a lo largo Que vas escuchando el tema Le das a play Vamos a colocarle Un poco de audio El primero que sale En este caso Son de 1900 con When I Say Go Van apareciendo Como datos En la página Y también Puede ser como Una red social Porque te agregas A la página Vas agregando Cuáles son las que te gustan Le das al corazoncito Y aquí Aquí Pueden repetir La frase de mierda Esa de Hay corazón Entonces Si te gusta la canción Le das corazón Y va Alimentando Tu Tu playlist Y a la vez Van saliendo fotos De la artista Si te la di yo El artista O quieres otro Le das aquí Esta flecha Y vamos a Next A otro artista Desconocido Y es muy fino Esta página Muy buena Está muy fina De Que la cambiaste Exacto Por fin Una recomendación Web Consentido Y puede estar Todo el día En esto Puede estar Todo el día En esto De SixtyOne.com Gracias Alpana En Twitter Que ahora no recuerdo El nombre Que la recomendó Pero está muy fina Aparte de buena música Síganlo Alpana Creo que se llama This Boy Algo así Pero mira Aparte del diseño Está maravilloso Está muy bien Muy bien Muy fácil de navegar Y muy cool Bueno mientras buscan la otra Recuerden que la misión de hoy Es conseguir que Edville Tenga más seguidores en Twitter Eso vamos Si se puede Si se puede Si se puede Arroba por 1690 Al final del programa Vamos a ver si tenemos 1700 Muy bien Muy 10 por lo menos 10 por lo menos Me gusta Me gusta que seas realista Este es el Arroba de Edville Arroba Edville Con la cara de Bobby Arroba Edville La cara de Bobby Y cuando son las A cualquier hora Porque es la hora que tú ves Claro Y cuando faltan 18 minutos Para que se acabe el programa Tengo 1690 followers Vamos a esperar Si al final Oye Tenemos A ver si llegamos La meta son 1700 Exacto Voy con la segunda La segunda recomendación Muy fácil Es Altos panas de nosotros La gente de El Chiburio Vipolar Ya Archiconocida la gente Del Chiburio Vipolar Un hito en la historia Del internet De Venezuela Y no No lo decimos No lo decimos en broma Porque también ellos confían En esto de crear material Original para la web Uno de esos casos Es la presidencial Hoy que estamos grabando Martes 6 de abril Estrenaron el segundo capítulo Que está genial Donde participa Emilio Lovera Haciendo las voces Todas las voces Un genio Emilio Lovera Y toda la gente De Plop La gente ¿Cómo se llama este pana? Alain Gómez De Tomás Lu Tomás Lu Toda la gente que trabaja El muchacho Ravel Que le da muy bien Pues de verdad Que esto es calidad No sé De primer mundo Isla presidencial En cualquier momento De arrancar Exacto Por ejemplo En este momento Podemos ponchar En edición Un poquito De Isla presidencial ¿Te parece? Vamos a ver por lo menos La presentación De Isla presidencial ¿Te parece? Sí, sí Rueda Rueda El barco en el que iban De pronto naufragó Y así fue Y así nació Y así nació La Isla presidencial Buenísimo Pero bueno Veinte puntos Ya, discúlpame Permiso Ya, permiso Tú vas a buscar otra Seguimos Tienes que apagar el celular Tienes que apagar el celular Ah, ok Gracias Yo creo que con esto Termino las mis recomendaciones Sí, porque el Bill tiene una Sí Pero Vamos con tu recomendación O esperas a tu parte del programa Ah, no, no, no Como quieras Porque yo quiero terminar Como debe ser O sea O sea Tú no vuelvas a hacer las posiciones Yo no me siento así Ahorita estoy haciendo Estás haciendo un boy Exacto Mira, tú me vas a tronco Conozcan a tronco Tronco, tronco Tronco les gusta más Pero esta es una tronca Lo que se hace con cariño Qué idiota Vamos con mi momento What the fuck Y esto fue nuestra sección del programa Somos burda, hipócritas, todo Sección de Ed Bill Señores Ed Bill Ed Bill Gracias Ed Bill Con ustedes Bobby Bueno, voy a repetir la sección Como y veo Vamos con Ed Bill Ed Bill como siempre Nos trae algunas cosas Finas de su casa Pero hoy tiene una recomendación web Hoy tengo una recomendación web Ustedes saben que Existe la página Tumblr Un micro blogging Muy divertido Y en el cual Hay muchísimas páginas Y tú puedes tener 10 o 20 Tumblr Al mismo tiempo Si quieres Hay uno muy divertido Que se llama I am a friend with a slut Yo soy amigo de las putas De las perras De las perras Es lo más bonito Yo soy amigo de las perras Exacto O de las lovas O de las lojas Se llama I am a friend with a slut Por fin porno en este programa Sí Vamos a tratar Sí Vamos a taguear este programa Con culo Teta Exacto Para subir las visitas Vulgarmente Intentamos llegar a ustedes Y llegar a muchos seguidores Sin usar mujeres Y nos dimos cuenta Que era imposible Y lo vamos a poner de manifiesto En este Tumblr Ajá ¿Qué pasa con el I am a friend with a slut? Este es un blog Donde estaba Ustedes saben Perdón Yo no puedo verlo Si te lo pongo a un tipo casado El mundo está repleto de lovas Y eventualmente La vida de cada una Hay unas mujeres Que se fotografían ellas mismas Que si Ay mira Que esta es una foto Para picar a mi ex novio Entonces Se desnudan Frente a un espejo Ahí O si no Hola Estoy en Bajo Caimán Ajá Exacto Un Spring Break Y entonces Las mismas tipas Mandan esas fotos Porque sabes que Una de las cosas De las redes sociales Que nos han dado Ya vaya Una de las redes sociales Que nos han dado Más material Y son fotos clásicas O sea Todas las niñas Que nos están viendo Tanto en el programa Ya editado Como en el stream Todas las niñas Tienen esta fucking foto O si no La tienen con un espejo Y se tapan la cara Con el Blackberry O sea Se toman la vaina Y la vaina No cuadran Y se quedan Así ¿Por qué? No tengo idea Es necesidad Eso viene con el manual Como dice el pastor ¿Hay necesidad de eso? No Mira esto Esto es el sueño De todo geek Una foto De una niña desnuda Con unos juegos De Xbox En la Totona Que maravilla Siempre me gusta decir Totona Bien bello O como fue la que Tú dijiste hace rato Totona es una palabra maravillosa Cocoya Cocoya ¿Qué más hay? Mira que bonito Son fotos de lobas borrachas Que ellas mismas Se toman la foto O sea Nadie las obligó No son prostitutas profesionales Pero resulta que A ellas les gusta Salir a lobear En el Tumblr Muy bien High five Bien, bien, bien ¿Qué pasó hoy? Hoy no puede Bueno, esta fue la recomendación Maravillosa De nuestro amigo Edit And our friends With sluts Punto Yo soy amigo De las lobas Así que si ustedes Quieren ¡Lobas! ¡Sí! Mujeres borrachas Tomándose fotos Tienen que visitar La página Ya, ya La puedo quitar Ok, chévere Bueno Es que asco Llegamos a la sección De cosas finas Sí, pero antes Podemos hacer un momento El momento vintage ¿No? ¿Te acuerdas? Bueno, dale Sí, bueno Que estamos Disculpa que no vinieron al ensayo Ah, ok Entonces, momentos vintage Presenta Momentos vintage Esta es nuestra sección Del programa Momentos vintage ¡Sí! No estoy hablando De hace 10 Ni 20 años Esto es más de hace 30 años Casi 30 Es un iPod De 6 gigas Es 20 Vamos a mostrar algo Que tiene mucho tiempo Que ya no se usa Pero que gracias a la tecnología Es probable que regrese Estos son los discos De 45 revoluciones Por segundo Son 45 RPM Esto es un disquito Muy fuerte Guau Jonathan aplaudió Se emocionó Es que Jonathan Tiene como 54 años Nuestro señor director Entonces Estos eran Antes de los Antes de los MP3 Antes de los discos Antes de todo eso Habían unos singles Estos son los singles De 45 Se llama 45 45 RPM Por revoluciones Por minuto Entonces esto Se ponía acá Con una agujita Y daban vueltas Y tenía dos canciones De hecho Si ustedes ven Mi papá también Tiene burda de esto En el tocadisco Muchachos Un tocadisco Un lugar donde Con una agujada Soplada Para limpiarla Y como pueden ver Esto lo colocabas En el tocadisco Pero habían otras Como esta Donde tenías que colocarle Como un adaptador Correcto Como un adaptador De plástico Para que pudiera agarrar Ese tipo de disco Puedes mostrarle El agujero Si no tienen tocadisco En su casa Y tienen de estos discos Si lo colocan así Se lo pegan en el diente Y empiezan a darle Vuelta rápidamente Eso en la caja toráxica Hace un acústico Que logra escuchar la canción Ustedes no lo van a escuchar Pero Niña Cómo perdemos tiempo En este programa ¿Qué tema? Mira Voy al coro Ok A mí lo que me gusta Échalo para atrás Para ver si tienen Mensajes satánicos Niños y niñas También había Una vieja Un viejo mito No, eso es verdad No, que los discos De rock and roll Si los echabas hacia atrás En el tocadisco Tenían mensajes para Celine Dion Todos Pero eso es normal O sea, para adelante Igual Eran satánicos No importaba Echarlo para atrás Qué divertido Mira, aparte Tienes fino Tienes de Green Day Este es Green Day Bueno, por cierto Esto es un poquito de historia Esto fue lo primero Que sacó Green Day en su vida En su vida Puedes hacer un zoom Zoom in Un zoom in Esto es muy, muy viejo De hecho Pero aquí hay una foto Mira esta foto De Billy Joe Billy Joe Y este cuando tenía A John Keith Mayer El primer baterista No era Trey Cool O sea, Trey Cool Era el hijo Del carajo Que manejaba la Vance Se llamaba John Y Antonio Bandera No, esto se parecía A Corey 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 Fermat Corey Fermat Que se le murió el hermano El hermano Qué fuerte Pobrecito Un minuto de silencio No, minutos Muchos No lo conocíamos No lo conocíamos tanto Corey era más cool Sí, ese decía Para conducir Ah, ese se murió Corey James No, se murió el hermano Pero el otro también Le compra Perique Igual Tienen el mismo Eran amigos De Michael Jackson O sea, que puedes esperar También vos minutos Sin esto por Michael No, ya Se pasó Bueno Bueno, entonces Este es un disco De 45 revoluciones Por minuto Y este fue Nuestro momento Vintage De La Mala Conexión Muy bien Vamos a colocarlo por acá Nuestros discos Recuerden Recuerden Hacer su Hashtag Y poner una cara De homosexual ¿Pero por qué La cara de homosexual? Bueno, no sé O sea, qué sé yo Tamaño Tenerife 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 Otro capítulo Y tenemos 80 secciones 80 secciones Bueno, ahora Vamos con Las cosas finas Que tengo en mi casa Voy a mostrar Algo que tengo Es muy fino Todavía estoy Muy fiegrudo Del concierto De Guns and Roses De la semana pasada Que no pueden Voy a cantar el concierto Con ¿Qué concierto Tener recho? Se me perdió Mi disco ¿Tú no estabas Dorando para el concierto? Bueno, llegué Claro, porque como Axel Llegó muy tarde Yo tenía función de Improvisto Y me regalaron Unas entradas VIP Y no fui No pude ir Porque tenía función De Improvisto Y hubiera llegado Claro, Axel Tocó como Después Maracaibo 15 Y el con del guacho Tocó como A las 4 de la mañana Pero arrechísimo La gente de la bomba Estaba súper molesta Porque se creían ellos Que llegaban tan tarde Los shows O sea Nunca han ido A ver el con del guacho Permiso, permiso Tú no estás diciendo Que cuando nos nombraron Nos dieron come gato A todos nosotros Sí ¿Qué se creía? ¿Come gato? Mira Bueno, vamos Ramos más publicidad Vamos, vamos Sí, sí, ya Bueno, resulta que Slash El guitarrista de Slash El guitarrista de Guns and Roses El ex guitarrista De Guns and Roses El tipo Tenía un amigo Que era fotógrafo Cuando éste comenzó a tocar Y Slash le dijo Bueno, yo estoy comenzando Una banda ¿Qué tal si me tomas fotos a mí? Yo le digo Bueno, sí va Yo te tomo fotos Y voy a recopilar Toda la memorabilia Que tú vayas teniendo ahí Y Slash le dijo Coño, qué fino Entonces 20 para los toques Del recién nacido Guns and Roses Y bueno Y fotografías todo Bueno, el carajo Hace dos años Sacó este libro Que es la recopilación De todo el material Que tiene ese pana En su casa Todas las sesiones de fotos Que tenía Guns and Roses En los años Del año 85 Para acá Este tipo Lo fotografió Entonces por lo menos Él le tomaba fotos A las groupies A las mujeres Que iban al whisky a gogo En Los Ángeles Este es nuestro programa Más sexual Entonces, pero Mira Vean a Axl Rose En 1985 Era una niña Era una niña Era una gea Eso está divino Bueno Tenerife 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 Es como bien marico Pero que fino es esa foto Y estas fotos De Doc Buckingham O sea que todos Tenemos derecho a piedrear En las sesiones de fotos De nuestra banda de rock ¿Me entiendes? Ellos también fueron Fueron unos ¿Qué? Mira este Easy Stratton ¿Esto has visto esto? ¿Ah? Que fuerte Bueno, esto es muy fuerte Bueno, el hecho es que Este libro de verdad Recoge lo peorcito Que era Que era Guns and Roses Cuando comenzó Tienen todos los setlist Mira Las mujeres con las que ellos O sea Decido productor Por favor Este Pero la cosa por allá Mira, mira Muy fuerte Igual ya tengo un poquito Más de apoyo Véjame acá Y tiene los nombres Las evas Sí, tienen Y las evas Que echan en cuenta también Mira Este Yo me ajusté con esos carajos Todas las veces Ustedes se imaginan Que las bandas de rock Aquí Tuvieran también Un libro Donde explicaran La cantidad de groupies Yo creo que Hay un solo groupie Para toda la banda Hay un solo libro Para todas las bandas Porque las groupies Son las mismas Para todos Exacto Todas panza Todas Tienen el enano Mira No, y hay groupies Si tú sigues Con esta sección Te van a tirar Un secuestro pre Mira Quiero el libro Quiero el Yo no me acuerdo De las otras Pero están los otros Mira Y tú sabes Una cosa burda De Moderna Que están haciendo Los libros En las editoriales Del exterior Es que Hay más material Todavía multimedia Aparte del libro Entonces Los libros ahora Te traen un código De barras Cada uno Para que tú puedas Buscar en la página De internet Más material Todavía sobre el libro Arrechando Maravilloso Esvin Una verdad Jones and Rose Es de pana Arrechísimo Que banda Tan bestial Te costó 15 libras Estoy demasiado fiegrudo Con ese consierto Calmate, calma Esvin Marico Me puse a llorar Sí se puso a llorar Lo vi Bueno Edwin Muy bien Gracias 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 Esto ha sido todo Será hasta la próxima Pero qué calor Llega el momento De Ya Voy a ponerte aquí Señores Con ustedes Es Comeda Después del rotundo éxito Del Bobby Match Sensacional Soy un gordito También me fue muy bien Supéralo A ver No Lo que decidí fue Pasarme al lado serio Porque ya era insuperable Y dije Bueno Yo también tengo cosas Importantes que decir Y me puse a investigar Traje hoy Lo que llamé El expediente secreto Bobby Yo soy muy amigo Bueno muy amigo no Soy fan Y para el que no lo sepa De Cervantes y Florentinos Siempre lo he dicho No lo oculto No 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 Escúchame Escúchame Yo me voy Yo me voy Entonces Tú no vas a decir esto Bueno soy así Tú vas a decir eso en cámara Soy así Primero nos tienes que advertir A nosotros Si no nos tenemos invitados Al programa No fuéramos tus amigos No mentira Le va a gustar lo que dice entonces Pero cuando uno descubre algo Que no está bien Tienes que enseñarlo Primero Sabes el signo de Salserín Sí Esto es Sin Droga No sé El deporte Amor Sí yo vi la pelita Mira La va dale Dale hazlo tú Voy a explicar Es que se lo voy a enseñar a ellos Ok yo lo explico aquí Y en edición lo pone Ok Fíjense Primero voy a pasar Un Que me parecía Que estaba muy bien Espera aguántalo Una Una Publicidad Digamos No una campaña En la cual Estaba Florentino Para que no gastemos tanta agua Ni tanta luz Y además que me parece que haya sido Pero porque no lo vimos mejor Ya va que fue muy consecuente Porque Para demostrar que no usaba agua Pues no se baño como en una semana Se deuda el pelo Y hizo la La campaña Vamos a ver Vamos a ver eso primero entonces El primer video Corre Vamos a verlo Llamo a la reflexión Llamo a la conciencia Nosotros somos los que estamos gastando el agua Nosotros somos quienes estamos dando la luz prendida Que no la apagamos la computadora cuando no la estamos usando No es una persona No son dos No son tres No son cuatro No son dos Pero parte de mí Y de ti Que esto cambia Y sabemos cómo Apagando la luz cuando no la estamos usando Aprovechando la luz del día Que es hermosa Y me fortalece Ahorrando energía Es tarea de todas Y de todos Muy bien Ok Entonces quedamos Me llegó Me convenció Yo que lo sigo Les puedo decir Que Florentino no es virolo Estaba leyendo Obviamente El texto que le estaban poniendo Pero con cuál ojo Estaba leyendo Bueno Ustedes lo pueden ver Retrocedan Y lo ven otra vez Ok Ok ¿Qué pasa? Yo lo apoyo Lo aplaudo Pero entonces veo un video Y encuentro una cosa como esta Y ahí Es donde no podemos permitir Que nuestros ídolos Hagan estas cosas Vamos Corre Llama a la conciencia Nosotros somos los que estamos gestando el agua Llama a la conciencia Nosotros somos los que estamos gestando el agua Llama a la conciencia Nosotros somos los que estamos gestando el agua Nosotros somos los que estamos gestando el agua Llama a la conciencia Llama a la conciencia Llama a la conciencia que hago yo como buen fan, le envío este video a él esperando una respuesta que me diga bueno, ¿de verdad fue un error o algo? y él me responde con un video y aquí lo tenemos. A verlo, el material exclusivo. Este fue lo que me dijo. Se pasaron en sacar esto a la luz pública, ahora voy a estar vigilando la mala conexión, pendiente voy comedia. Pendiente, Florentino, pendiente y deja de estar botando agua. Entonces me puse serio, gracias, gracias por estar acá. Yo creo que hemos superado, de verdad, el estándar de programación de cualquier otra cosa que pase en este país. O sea, estamos así, así con a que te ríes. Este, ¿esto fue todo? Esto fue todo, amigo. O sea, tuviste dos semanas. ¿Tú sabes lo que fue investigar eso? Y si hubiéramos grabado la semana pasada, no tenía la respuesta. Eso me la dio ayer. Como si hubo bomba. Con el tiro. Bueno, muchachos, nos vamos a despedir con la foto de todos los hashtags que enviaron ustedes a través del Twitter de arroba bobycomedia, arroba edvil o arroba el Alex con cables, también arroba sincableTV que es el arroba de sincableTV.com, la página donde nosotros hacemos este programa. Será hasta la próxima semana y vamos a ver sus fotos del hashtag, así que chau. Sigan algo, vale. Hasta la semana que viene. Fíjense, vale. Sigan a Edil, sigan a Edil. Edil. Me voy, véngase, mi amor, vente, mi vida. Sigan a Edil, sigan a Edil. Cause me, you wanna get it for credit, forget it. Don't bet it. Calling the medic, it's pathetic, you gotta let it go. Cause me, you wanna get it for credit, forget it. Don't bet it. Calling the medic, it's pathetic, you gotta let it go. Let's go. Rock show. Come on. Rock show. Let's go. ¡Suscríbete al canal!